Buen día gente bonita, bienvenidos a mi cocina, te saluda Manuel Monroy Hoy te voy a preparar un delicioso y pronto pastel de chocolate Mira aquí tengo una caja de pastel de chocolate, tengo una leche evaporada, tengo huevos, tengo leche condensada y aceite Bien, espero te guste esta receta y la compartas, bienvenidos, le saluda Manuel Monroy Y vale que la acompaña Muchos le llaman chocoflan o flan con pastel, es lo mismo Bien, ya estamos vaciando la caja de pastel para integrar todos los ingredientes Bien, ya le vamos a poner los tres huevos Uno, dos y tres huevos, listo Ahora el aceite, el agua, media taza de aceite del que tengas en casa Una taza y cuarto de agua Listo, ya tenemos todos los ingredientes Ahora vamos a utilizar la batidora de mano Bien, vamos a obtener una masa floja y después la llevamos al molde de lavación Bien, ya quedó la mezcla del pastel, ahora vamos a preparar la mezcla del flan Es un flan napolitano Bien, ahora vamos a hacer el caramelo, aquí tenemos el azúcar y la vamos a derretir hasta formar el caramelo Bien, ya derretimos el caramelo, ahora vamos a licuar el resto de los ingredientes Bien, aquí vamos a agregar la lechera Una lata de lechera, así Una lata de leche clavel Bien, aquí vamos a checar los huevos Vamos a ponerle seis huevos Ya tenemos los seis huevos y listo a licuarlo Un chorrito de vainilla Ahí está Bien, ahora lo vamos a vaciar al molde Primero es el flan Ahora, luego el pastel Bien, venga el pastel, mira Sin moverle, sin mezclarlo para que no se vaya a desintegrar Bien, ya vaciamos toda la mezcla Y ahora lo vamos a tapar con aluminio y al olla express Listo, al olla express por 40 minutos Y aquí está mi niña degustando el chocolate Bien, llegó el momento de desbordar Ahora le voy a poner un plato de plástico encima Para voltearlo Así Quitamos el molde Y mira que delicia Así quedó, mira Delicioso pastel imposible Cocinando con Manuel Monroy Delicioso pastel imposible Cocinando con Manuel Monroy Síganme amigos, mira que delicia Bien Y con la mezcla que nos sobró, mira Hicimos unos pastelitos deliciosos Hicimos seis más Y Viva México este 15 de septiembre Hoy es 15 de septiembre aquí en México Celebramos el día de la independencia Viva México Cavernícolas Saludos amigos, suscríbanse a mi canal en YouTube Cocinando con Manuel Monroy Dios los bendiga este 15 de septiembre Bye Chao pescao Pastel imposible